UPP 89, una opción electoral renovable. Y en el amor que con sus alas nos cubica el alma, creo, sí creo, porque creo en ti, porque creo en mí, lo bueno volverá. Lo bueno volverá, de nuevo llegará, lo bueno volverá, y aquí se quedará. Ahorita como está la situación en el país, desempleados, padres, que los que trabajan eso en los mínimos no alcanzan. Hay muchos muchachitos aquí descalzos, que no tienen ni ropa que poner. Yo sé que hay algo más allá, a pesar de tanta oscuridad, puedo sentir la luz que nace de los corazones, creo, sí creo, y en el amor que aquí... Aquí es la cosa para que funcione, tiene que manejar con una gerencia positiva, una gerencia verdad, que sepa de ese tipo de manejo. Gracias. Lo bueno volverá. Gracias. 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 Gracias.